Está como cinco minutos para empezar este programa con la juventud en Canal 2. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, muy entusiasmado. Va a ser un programa bien interesante con todos estos pelados, bien interactivo. Así que una buena oportunidad para aprender, para escuchar y para decirles lo que yo pienso. O sea que estás chilling. Estoy chilling. Perfecto.